Bueno, el momento de la pretemporada es el momento en el que empiezas a definir aspectos tácticos que tú quieres transmitir al equipo, ¿no? Aunque este equipo, digamos que está, pues tiene los conceptos bastante claros de estas últimas temporadas, pero sí que al final un poco mi visión, pues intentaré transmitirla y el momento principal o el momento donde mejor lo puedes hacer es la pretemporada. Gracias.